La licenciada administrativa con vocación, soñadora y de espíritu de bebé, con comisión. Anteriormente me ha estado en el viaje de Casa de Cultura y hoy es una gran conozora de esta locura llamada de la Julia. Y yo agradezco mucho la presencia de ella en esta mesa para comentar el disco Flor de Agua. Porque a vez de todas sus ocupaciones se da tiempo para escribir y para hablar de la obra, de la obra. Entonces, le voy a ceder el uso de la palabra a Flor de Agua. Gracias. Buenas noches. Flor de Agua Escrita por Lucía de la Edesa ¿Quién es Lucía de la Edesa? Lucía de la Edesa participó en un encuentro de cortina con rapaz en la biblioteca Carlos Buenos Aires de la Ciudad de Calama de Agua. Ha rodeado por el proceso de instrumentos culturales y filiales del periódico gráfico de Calama. Participó en el taller y encuentro convocado en el Instituto Vargasana de la Cultura de Artes en el 2013. El 2 de agosto de 2013 es invitado al encuentro de cuentas en la ciudad de Palma. El 17 de octubre del momento es invitado al encuentro de cuentas en el Instituto Vargasana de la Ciudad de Calama. El 15 de octubre del 2003 presentan los cilindros Flor de Agua en la ciudad de Luis Paco, Ciclán, Cogizarra y Rojas. La poeta de la Cruzana, el externo y el señor, a uno de los periódicos de la literatura, la poesía de la obra. Exigiendo tanto desde la parte creativa como desde la sesión, sin embargo, más en la comisión poética de los ingenieros, lo que ha visto es el lugar completo del cuervo en el plato amoroso de la manifestación y de la voz. Si lo difícil después de estar logrado, la generación sensual es el individuo al índimo de los amantes, que en su última vez es un problema sin reivindicado. Los fondos que lo mismo ha permitido producir a la sociedad son como relaciones emocionales. Es el amor físico, donde está de tocado y a veces parecido, a veces es inmoral. Desde la poesía lógica de suave combinamiento, serpuesto a bruto y a salvo de gente sexual, es lo que nos trae a su vida. No olvidemos que la raíz interna por lo que es la de las emocionales y los colectivos internos han sido así para renunciar a los ejércitos carnales. Para mí, después de escuchar su disco, mi favorita sería La Hora de la Sánchez. La Hora de la Sánchez es una presentación del hombre dominado de leyes espirituales. La unión del equipo de los cuerpos y el equipo de corazón, el placer compartido por la persona nada capaz de transmitir el destino. La cuerda es... Al compás amistaderas, no me voy a disfrutar, trabajando en noches enteras. No sé dónde vamos a llegar, con el invasor de entretenimiento de hoy, dar un pacto sin callar, con ese entrar en un sendero, a las amasabas.